Salud, bendiciones, damos gracias al Eterno por este gran momento de celebración, un día importante, un día en el cual intimamos con nuestro Padre una cita profética que tenemos con Él en este día tan hermoso como el día en el que el Eterno reveló las palabras de vida, el día en que sus ruas a Kodesh, su Espíritu de Santidad, fue derramado en medio de su pueblo. Por lo tanto no es un día común, es un día en el cual creemos que Él también hace cosas en nuestras vidas. Por eso le pedimos que sea su presencia en medio nuestro, que sea Él derramando de su presencia en nosotros, dándonos más revelación de su Torah y que esa Torah quede sellada en nuestra vida. En este día de celebración de Shavuot, solo le pido al Eterno que obre nuestras vidas de una forma especial como Él siempre lo hace. Pero que podamos abrir nuestro ser, que podamos estar atentos a esta visitación, a esta cita que tenemos con nuestro Rey. Hoy quisiera compartir una enseñanza acerca de por qué la Torah fue dada en un desierto. Creo que es un punto importante evaluar, ya que como hoy estamos conmemorando, estamos haciendo remembranza de la entrega de la Torah en Sinaí. Es importante evaluar por qué el Eterno la entregó en un desierto. ¿Qué enseñanza nos trae nuestro Padre para que usted y yo podamos reflexionar? Para comenzar vamos a leer en Éxodo capítulo 19 verso 1 y 2 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. ¿Dónde acamparon? En el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. No se ven como personas individuales, se ven como un pueblo. A pesar de que había muchas personas, dice que Israel acampó allí delante del monte. ¿Y dónde estaban? En el desierto de Sinaí. En ese momento el Eterno les iba a revelar lo que se conoce como los Acered Hadibrod, las diez pronunciaciones, las diez declaraciones que son la base de la Torah. Y según la tradición judía, este evento ocurrió hace más de 3300 años. Después que nuestro pueblo dejó Egipto en la noche de Pesach, dice que nuestro pueblo viajó hacia el desierto, como dice acá, del Sinaí, para que entonces se le fuese revelada la Torah. ¿Por qué hablamos de Semán Matán Torateino? O de la época de la entrega de nuestra Torah. Y los rabinos siempre se preguntan, ¿por qué siempre se enfatiza la época de la entrega de la Torah y no la del recibimiento de la Torah? Porque dicen los rabinos, que la Torah se entregó en Sinaí. Pero el recibimiento de la Torah se hace todos los días. Usted y yo debemos ver la Torah como si la recibiésemos todos los días. Una vez en Sinaí se nos entregó. Pero usted debe recibirla todos los días, atesorarla en su ser. Adherirse a ella. Porque cuando usted y yo nos adherimos a ella, nos adherimos al Padre, porque es su voluntad. Por eso siempre tenemos que ver como si la Torah la estuviésemos recibiendo hoy. Cuando usted y yo recibimos algo, lo atesoramos, lo valoramos. Entendemos el significado, entendemos la importancia de este gran y precioso regalo. Dicen números, capítulo 1, verso 1, dice, habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí. En hebreo, habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, donde le habló en el desierto. ¿Por qué la Torah fue dada en un desierto? Este es el gran tema que vamos a estar estudiando en este día de celebración. Y para ello es importante destacar lo que representa esta expresión. Por eso cuando evaluamos esta expresión Midbar, que es desierto, también representa soledad, representa pastorear. Pero el pastorear es en el sentido de arriar. Es como un campo abierto donde se arrea el ganado. Así que el desierto es donde se va arriando el ganado. Y si usted y yo somos ovejas, simplemente somos guiados por la voz del pastor. Y obviamente el pastor no va a querer que su oveja se vea afectada. Él desea lo mejor de esa oveja. Por eso la importancia de esta expresión Midbar, visto como desierto, pero también visto como pastorear. Hay momentos en la vida también en el cual estamos en soledad. Y pudiéramos ver eso como un desierto. Pero ese momento de soledad en ocasiones lo permite el Eterno para poder intimar con él. Donde no hay ruidos, donde no hay voces, donde no hay cosas que nos distraigan, sino solamente el hecho de intimar con nuestro Padre. Ahora bien, cuando hablamos de pastorear, en el Salmo 78.52 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas. Y cuando hablamos de Midbar, hablamos también de cuando se arrea el ganado. Pero habla aquí el salmista y dice, hizo salir a su pueblo como ovejas. Quiere decir que el pueblo, visto en un sentido figurado en cuanto al ganado, somos como ovejas. Y dice, los llevó por el desierto como un rebaño. Quiere decir que el pastor siempre sabe hacia dónde va a llevar sus ovejas. Él sabe perfectamente el camino en el cual va a hacer que sus ovejas pasen. Por eso debemos siempre entender todo lo que Él permite en nuestra vida es para bien. Otra cosa importante cuando hablamos de Midbar, que es desierto, es que la raíz de esta palabra Midbar es Dabar. Y Dabar significa palabra, pero también significa hablar, aconsejar, dirigir. En pocas palabras, el pastor con su palabra va guiando el rebaño, va guiando sus ovejas. Por eso nuestro rabí dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una oveja oye la voz de su pastor. Ahora, en medio del Midbar, del desierto, siempre surge una palabra. en medio del Midbar, el eterno siempre habla. Por eso vemos que a dónde fue que le habló a Moshe en el desierto de Sinaí, donde estuvo con el pueblo revelando su Torah, en Sinaí, en el desierto. En pocas palabras, Midbar también nos muestra el escenario donde la palabra del eterno se iba a ser manifiesta. donde todo lo que de él emana es para aconsejarnos, para dirigir nuestra vida. Dabar también es visto como un plan, como un proyecto. En el principio era el verbo. Vemos en Yohanan, está hablando de Dabar, de palabra, un plan, un proyecto que tenía el eterno. y ese proyecto se ha ido siendo tangible. Es un plan perfecto. Por eso es importante siempre dejarnos guiar por él. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. El pastor sabe a dónde llevar sus ovejas porque él las conoce. El eterno nos conoce y sabe qué cosas vamos a necesitar y qué cosas no. Pero también las ovejas reconocen y oyen la voz de su pastor al punto que le siguen. Ahora, si Midbar nos muestra Dabar, quiere decir que el escenario donde se iba a manifestar su Dabar, su palabra, su plan, su Torah, era en un Midbar, en un desierto. Y lo otro que también nos invita el eterno es que en el desierto es donde usted y yo también debemos cumplir su palabra. Es fácil servir al eterno cuando todo está bien, cuando todo marcha de maravillas, pero en el momento en que todo está cuesta arriba, en que es angustiante, allí donde entonces el eterno espera de nosotros una actuación ajustada a su palabra. Y debemos entender que el medio para santificar nuestras vidas es su palabra. Por eso dicen Juan 17, 17 santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu Dabar es verdad, todo lo que emana del eterno es verdad. Por eso es inconcebible decir que su voluntad, que su palabra, que su Torah es abolida o que es una maldición. Estamos atentando contra la voluntad del eterno. Todo lo que surge de él es verdad, porque su palabra es su voluntad. Y ese es el único medio para santificarnos. Sin santidad nadie verá al Señor. y el medio para santificación es la Torah, es su palabra, es su voluntad. Ahora, ¿qué es la verdad? Dice tu palabra es verdad. Veamos algo importante, el salmista en el Salmo 119, 86 dice todos tus mandamientos son verdad. y cómo es que hoy podemos decir que los mandamientos quedaron abolidos o que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Cuando el propio salmista dice que sus mandamientos son verdad. Leemos también en el Salmo 119, 142 tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Tu ley verdad, tu Torah es verdad. leemos en el Salmo 119, 151 pero tú Adonai estás cerca y todos tus mandamientos son verdaderos. Tus mandamientos son verdaderos. Eso es la Torah. Esas son las misbot, los mandamientos. Salmo 119, 160 la suma de tu palabra, la 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 y eterno todo derecho de tu justicia. Según de Samuel 7 28 dice ahora pues Adonai tú mismo eres Elohim y tus palabras son verdad. Tus palabras son verdad. Malaquías 2 6 dice la ley de verdad estaba en su boca, la ley de verdad estaba en su boca, la Torah de verdad. por lo tanto la Torah y los mis voz, los mandamientos que están dentro de ellas son verdad. No podemos decir lo contrario porque estaríamos atentando contra el honor del eterno, contra la voluntad del Padre. Ahora, si la Torah es verdad y los mandamientos son verdad, al punto que mismo Pablo dice que a la verdad la Torah es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuántas citas no existen? El mismo Teilín 119 habla completamente de la ley de la Torah y no vemos algo distinto a que la Torah es verdad. Si la Torah es verdad y los mandamientos son verdaderos, ¿qué es lo que nos santifica entonces? La propia Torah ¿Qué es lo que dice nuestro Rabí aquí en Juan capítulo 8 verso 31 al 32 Juan 8 31 al 32 dice dijo entonces Yohoshua a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecieres en mi palabra Davar porque lo que está diciendo nuestro Rabí es lo que dice el Padre nuestro Rabí decía lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta es el Padre que me dice que lo diga mis palabras no son mías sino del que me envió quiere decir que las palabras del Mashiach son las palabras del Padre ahora dice si ustedes permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad cuál es la verdad la Torah los mandamientos y la verdad os hará libres qué es lo que nos hace libre la Torah por eso la Torah es la Torah de la libertad lamentablemente hoy se ha visto la Torah como una maldición como esclavitud cuando la Torah es la libertad y Joshua dice si ustedes conocen la verdad ya vimos por salmista por la palabra que la única verdad es la Torah y los mandamientos que son verdaderos así que si nosotros conocemos la verdad nos adherimos a la Torah nos adherimos a la profundidad que se emana de ella seremos verdaderamente libres pudiéramos hoy día seguir siendo esclavos dicen los rabinos no hay alguien libre sino aquel que estudia y que vive la Torah por lo tanto la Torah es la que nos da libertad por eso cuando el eterno quiere intimar con nosotros cuando quiere revelarnos su palabra para que conozcamos su verdad nos lleva al desierto en el desierto es donde podemos conectarnos con él y con su voluntad perfecta dice Oseas capítulo 2 versículo 14 pero ve aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón en el desierto es donde el eterno nos habla en el desierto de Sinaí es donde el eterno manifestó su voluntad su davar hay momentos en los cuales se hace necesario que podamos vivenciar un desierto pero en ese momento en el cual el eterno nos lleva un desierto es precisamente porque él desea hablarnos hay tantos ruidos en los alrededores en el sistema estamos tan distraídos que precisamente él utiliza el desierto para hablarnos para impactarnos con sus palabras para mostrarnos la esencia de su voluntad hablarnos y que esa palabra trastoque lo más profundo de nuestro ser por eso el eterno lleva su pueblo al desierto y utilizó un instrumento utilizó a Moshe un gran hombre un hombre humilde dice en hechos capítulo 7 verso 38 este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos cuando Esteban está relatando todo esto hace mención de Moshe dice que Moshe estuvo en la congregación en el desierto quiere decir que ya en el desierto estaba una congregación la congregación o la iglesia como enseña no surgen hechos dos en pentecostés ya había una congregación ya había un pueblo por eso no somos incluidos una iglesia somos incluidos un pueblo llamado Israel y debemos vernos como pueblo no como iglesia se ha enseñado tradicionalmente que la iglesia surge en hechos dos en pentecostés cuando realmente lo que estaban allí en esa cita son judíos son personas que conforman un pueblo y que venían de todos lados porque recordemos que era la celebración de Shavuot que es conocida como una de las celebraciones de pedegrinación o Sheloche a Regalín por lo tanto todos los que estaban lejos iban a Jerusalén a celebrarla no existe una congregación una iglesia que surge en hechos dos es un pueblo y específicamente estos que también están creyendo en Yeshua como el Mesías lo cierto es que Moshe estuvo en Sinaí la congregación de Israel estuvo en el desierto recibieron palabras de vida que darnos palabras de vida no palabras de muerte y esa es la Torah por eso es un gran regalo y la importancia del Sinaí radica no en lo que ocurrió que es importante sino que Sinaí vino a dar como una conexión entre lo espiritual y la esclavitud entre la libertad y la esclavitud dicen los rabinos que antes de Sinaí un sisma insuperable separaba el cielo de la tierra lo espiritual de lo físico eran como dos mundos completamente separados pero cuando se revela el eterno se conecta lo espiritual con lo físico allí recibimos realmente la verdadera esencia de lo espiritual y ese es el medio para que el hombre pueda ascender a esa espiritualidad la Torah por eso no podemos ver la Torah como ley se ve de forma despectiva como ley cuando evaluamos la palabra o la expresión Torah no traduce como ley traduce como instrucción como enseñanza como dirección como derecho todo lo que el eterno reveló es una instrucción es un manual de instrucción perfecto creado por él para sus hijos para su pueblo es una enseñanza que nos direcciona que nos hace que demos pasos derechos en firmeza y algo importante es que la raíz de la palabra Torah es Yara Yara significa fluir como agua quiere decir que la Torah es como esa agua que fluye por eso nuestro rabí dijo el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva y va a fluir esa Torah como nunca la revelación del cielo pero también Yara significa lanzar una flecha para dar al blanco en pocas palabras cuando nosotros guardamos la Torah cuando nosotros cumplimos la Torah estamos dando al blanco pero cuando nosotros desobedecemos la Torah estamos errando al blanco apuntar con el dedo enseñar dirigir instruir quiere decir que la Torah es como el padre mostrando a su hijo apuntando con su dedo y diciéndole esta es la forma como debes vivir nos está enseñando nos está dirigiendo nos está instruyendo para para que podamos vivir ajustado a su voluntad para que podamos agradarle por eso la importancia de lo que representa la Torah no es un libro obsoleto es el manual de vida es la instrucción perfecta es el mismo eterno compartiendo sus más íntimos deseos con los seres que él creó y sabemos que hay muchos que van a aceptar la Torah lamentablemente hay otros que lo van a rechazar hay personas que desean su esclavitud no desean libertad Ezequiel 20 10 al 11 dice los saqué pues de Egipto y los llevé al desierto de Egipto de la esclavitud los llevó al desierto para depurarlos todo ese camino por el desierto fue para depuración y de allí entonces revelarles la Torah les di mis estatutos y les hice conocer mis preceptos los cuales dan vida dan vida no muerte dan vida al hombre que los cumple no al hombre que los conoce podemos conocerlo podemos indagarlos podemos conocer los misterios de los misterios los midrashim lo más profundo del texto de la Torah pero si usted y yo no lo cumplimos de nada vale se van a tornar vida cuando lo cumplimos eso es importante no es saber la Torah es cumplir la Torah y entiendo que para muchos es sencillo asumirla o al menos conocer algo distinto pero cuanto de lo que conocemos lo asumimos como un estilo de vida hay un midrash en Bamidbarra 1 7 que dice cualquiera que no pueda hacerse a sí mismo efker efker sin dueño así como el desierto no puede adquirir sabiduría ni Torah y por eso dice en el desierto de Sinaí debemos transformarnos en efker sin dueño porque el desierto no tiene dueño porque la Torah fue dada en un desierto para que aprendamos de ese lugar para que la Torah pueda impregnarnos a nosotros debemos quitar todo aquello a lo cual estamos apegados cuando estamos sujetos a otras cosas e inclusive hasta alguien no somos como el desierto tenemos que transformarnos en alguien sin dueño en un efker y es interesante porque dentro de nuestro pueblo un efker es un objeto que no tiene valor para el que lo posee para su dueño y por eso este dueño lo abandona y lo pone a disposición de otros o sea para que la Torah pueda impregnar nuestra vida usted y yo tenemos que estar dispuestos a que ella lo haga cuando estamos apegados a otras cosas cuando decimos como aquel hombre que simplemente dijo señor maestro te quiero seguir pero déjame que primero entierra a mi padre hay algo a lo cual estamos apegados tenemos que romper con eso para que seamos efker por eso uno debe estar siempre listo para abandonar todo aquello que nos separa de que la Torah impregne impacte nuestra vida si algo es un impedimento para que la Torah trastoque nuestro ser usted y yo debemos cortarlo dicen los sabios que la Torah solo puede preservarse en aquel que se fuerza por ella que da hasta la vida por ella y lo vemos en una parábola nuestro rabí dijo que hubo un hombre que vendió todo lo que tenía para comprar la perra de gran valor como usted ve la Torah como una faceta más usted lo ve como un libro religioso o lo ve como el manual de vida si es para usted un manual de vida usted va a hacer todo por transformarse en ese EFCAR sin dueño no le pertenecemos a nadie solo al eterno que nos sacó de Egipto y que nos compró con precio de sangre la sangre del Mashiach lo otro que es importante destacar que el desierto es un lugar donde hay silencio no hay distracción visual no hay ruido solo la propia naturaleza la cercanía con los cielos por lo tanto para que usted y yo podamos hacer que la Torah penetre nuestra vida debemos quitar todos los ruidos de los alrededores van a haber personas que van a querer criticarlos que lo van a juzgar aún familias cuando vean que usted está caminando conforme a la Torah lo principalmente que usted va a ganar es enemigos lo más cercano a su familia le dirán que usted está loco que qué te pasó qué cosas te metieron en la cabeza que ahora ese tipo de religión en la que estás y si estabas en una religión te dirán que es una falsa doctrina que caíste desde la gracia que es ahora que está judaizando pero usted debe acallar las voces esos ruidos que le hablan para simplemente oír lo que el padre quiere mostrarle y enseñarle solamente el Yahush Anabí Elías el profeta pudo oír la voz del eterno cuando no había ruido allí él sabía en el silencio él sabía que el eterno estaba cuando usted simplemente calle esas voces de críticas de amenazas de juzgamientos usted podrá oír la voz del eterno inclusive hasta su propia voz interna que lo hace dudar y que a lo mejor pensará ¿será este el camino o será que en verdad otros tienen razón así como en el desierto no hay ruido usted debe simplemente acallar las voces para recibir la instrucción del cielo hay muchos ruidos usted debe apartarse hacia la quietud porque allí surge la presencia por eso es importante que podamos conectarnos con nuestro padre y por eso el desierto debemos nosotros preparar nuestra vida a veces el intelecto nos juega una mala pasada y más si venimos de un sistema de creencia porque los conceptos chocan religión y Torah son como el agua y el aceite se contraponen y hay personas que desean estar en la religión y a la vez a la Torah o en la Torah eso es absurdo son diametralmente opuestos por eso los rabinos dicen que debemos hacer de nuestra mente un desierto donde no hay nada cuando usted haga de su mente un desierto donde no hay nada entonces la Shekinah la palabra de la Torah puede trastocar su vida pero mientras haya conceptos doctrinas sistema de creencias posturas erradas jamás va a penetrar su vida usted no puede hacer un sincretismo en su vida o es la Torah o es la religión pero ambas no pueden por eso el eterno nos está llamando a cortar de raíz no acariciar nuevamente la religión Deuteronomio 30 11 al 14 dice porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y no los traerá y nos hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digáis quien pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que los cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas no hay excusas cada día el eterno nos sigue mostrando nos sigue revelando más de su palabra de su verdad y es muy triste saber la verdad y no vivirla porque por eso se nos va a demandar una persona que la desconoce perfecto tendrá justificación pero el que no el que si la conoce que vamos a decir la mejiltad de y trova jodesh la mejiltad es como una regla rabínica de interpretación dice la torah fue entregada pública y abiertamente y en un lugar que no pertenecía a nadie es decir en el desierto pues si lo hubiera sido en la tierra de Israel los judíos hubieran dicho a las naciones del mundo ustedes no tienen parte alguna en esto en cambio cualquiera que quiera aceptarlo que venga y lo haga por eso cuando se reveló la torah dice claramente allí esto que se está revelando es para los que están presentes aquí en este momento pero también estas palabras son para aquellos que no están presentes con ustedes aquí quiere decir que este plan esta verdad esta palabra también iba a ser llevar a las naciones pero sabemos que a los judíos se le confió la palabra por eso dice la escritura que ventaja tiene pues el judío en todo se le confió la palabra de verdad y muchos de ellos se han negado a enseñarla pero siempre hay un remanente dispuesto a poder enseñar instruir la torah es el manual de vida es la voluntad del padre expresada en letras por eso se dio un desierto también un lugar abierto quiere decir que la torah es para aquellos que quieran aceptarla para aquellos que desean libertad para aquellos que desean cambiar su vida para aquellos que desean agradar al eterno para ellos es la torah simplemente para ellos y para los que no no se puede obligar a nadie no se puede sacar a alguien de donde esa persona no quiere salir simplemente nos queda orar para que también la verdad los alcance lo otro es y nos dicen los sabios el midrash dice volviéndose como un desierto también implica que un judío debe estar listo para sacrificar el confort material por la torah el concepto de desierto sugiere el opuesto de civilización con su confort y lujos materiales un judío puede tener la esperanza de progreso en el estudio de torah y cumplimiento de misbod solo si él está preparado para hacer sacrificios en cuestiones mundanas en pocas palabras cuando se trata de cumplir la torah y cuando se trata de lo material hacia donde va nuestra decisiones a la satisfacción material o al placer espiritual hacia donde va porque usted va a un desierto y usted no está en un risor usted no está en el desierto y usted de pronto no se está dando la gran vida porque el desierto es desierto allí no hay nada solo hay sol solo hay un clima caliente solo hay arena y no hay más nada es fácil obedecer la torah cuando las condiciones están favorables cuando todo marcha bien cuando mi cuenta bancaria está full cuando mi nevera está llena de alimentos y cuando no soy realmente fiel al eterno cuando esas condiciones se ven afectadas o simplemente obedezco al eterno cuando tengo lujos y cuando estoy en confort la verdadera bodá se mide cuando las condiciones son adversas y contrarias allí surge el verdadero servicio porque allí tú te estás esforzando más allá de las condiciones adversas en las cuales tú estás viviendo por eso se revela en un desierto porque ahí no hay confort no hay lujos materiales quiere decir que nos está diciendo el eterno que la torah debe ser obedecida en las buenas y en las malas y que hay momentos en los cuales vas a vivir adversidad nuestro deber será obedecer simplemente obedecer la torah se revela en un desierto para que no haya ningún impedimento que sea justificable para no obedecerla por eso nuestros peores desiertos en nuestros tragos amargos en nuestros momentos difíciles igual debemos apegarnos a ella así sea arrastrado pero obedeciendo en momentos de de calentura en donde todo está cuesta arriba la torah siempre va a ser un bálsamo por eso el salmista decía si la torah no hubiera sido mi delicia ya la inflicción hubiera perecido en los momentos de soledad es donde el eterno será nuestra compañía en los momentos donde no tengamos nada material allí debemos gozarnos porque quien da valor a nuestra vida no es lo material sino lo espiritual hay gente que juzga a otros por quizás no tener bienes materiales pero déjeme decirles que tiene la mayor riqueza que es la torah alguien alguien pobre alguien con bajos recursos con torah es el hombre o la mujer más rico porque tiene el manual del cielo tiene aquello que le posee al dueño de todo por lo tanto por lo tanto obedecemos cuando todo está bien o también cuando hay reveses deuteronomio 8 1 al 2 dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis quiere decir que los mandamientos es para ponerlo por obra y poniéndolo por obra vamos a vivir y seis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres en pocas palabras la obediencia a la Torah nos da santidad y con la santidad entramos a la tierra prometida al reino y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai Toloín estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos entonces en el desierto es donde somos probados en ese lugar donde hay insuficiencia donde humanamente falta agua alimento donde no hay nada donde recibimos más del eterno cuando somos fiel cuando no solamente lo conocemos a él sino que también nos conocemos a nosotros hacemos un un vete para ti mismo allí es donde se muestra él para manifestar su poder porque aún en el desierto el manaca del cielo y el agua fluye de la roca y sabemos que los desiertos no son humanamente lo más agradable pero se transforma en ese escenario donde somos probados donde nos disciplina el eterno donde somos formados viene a ser como esa escuela de entrenamiento para sacar lo mejor de nosotros y quizás nos vemos envueltos en temores en peligros porque así es el desierto sin embargo debemos aprender a confiar en aquel que nos lleva a ese lugar la Torah debe ser la brújula que nos direcciona en el desierto por eso fue dada en un desierto para que en nuestro desierto podamos vivenciar la Torah y a veces creemos que vivir la Torah o entrar a caminar en la Torah va a ser todo de maravillas va a ser todo feliz todo happy y no es así ese fue el concepto errado que nos hicieron creer en la religión que aceptábamos al Señor y ya prácticamente todo era de maravillas y no es así al principio para vivir la Torah tenemos que esforzarnos nos va a costar nos va a doler vamos a pasar por momentos difíciles para que creamos que después que conocemos la Torah o que vivimos la Torah pareciera que todo se me vino encima pero allí el eterno está probando la autenticidad de nuestro compromiso la autenticidad de nuestra fe lo hacemos buscando algo a cambio o lo hacemos para agradarle al punto que el Pirkeabó que es el tratado de los padres dice en el Pirkeabó 6.4 esta es la forma de la Torah comer pan con sal tomar agua en pequeña medida dormir en el piso y vivir una vida de privación pero esfuérzate en la Torah si haces esto eres alabado y todo estará bien para ti eres alabado en este mundo y todo estará bien para ti en el mundo venidero que es lo que nos quiere decir los rabinos en el Pirkeabó al principio cuando vamos a asumir la Torah vamos a tener que vivir momentos amargos si es de comer pan con sal si es de vernos expuestos a limitaciones si es de dormir en el piso vernos privados en algo lo importante es esforzarnos porque si nos esforzamos en la obediencia más allá de las condiciones de las limitaciones dice que todo va a estar bien vamos a ver bendición no solamente en este mundo sino también en el mundo venidero en el Olanjabá eso fue lo que le dijo el eterno a Josué Josué 1.7 al 9 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas no es que usted ya obedece la Torah hoy ya mañana usted es prosperado usted tiene que esforzarse y yo tengo que esforzarme en la obediencia a la Torah y el tiempo la fidelidad del eterno lo dirá nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él nos enseña muchas cosas nunca apartarnos meditar siempre en la Torah para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien pero esto va a ser el resultado de que nunca apartarnos siempre meditar guardar hacer conforme a la Torah si esto no se cumple es porque usted no está haciendo lo demás pero ojo mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no es simplemente conocer la Torah es esforzarnos y ser valiente para cumplirla no temas ni desmayes porque Adonai Tolodín está contigo en donde quiera que vayas entonces conocer la Torah va a ser fácil vivirla será un proceso y más cuando tenemos un alrededor familia en contra religión en contra hasta el propio sistema en contra y a veces nosotros mismos y nuestras voces en contra pero el deber es obedecer por muy difícil que sea el deber es obedecer y si algo yo he entendido que cuando nosotros somos fieles en lo poco en lo mucho el eterno nos va a colocar no esperes a tener mucho para obedecer la Torah o no esperes a tener mucho para hacer las cosas grandes para el Señor hazlo en tus privaciones hazlo en los momentos en los cuales te ves quizás a lo mejor limitado y eso lo ve el eterno por eso dice el rayo Hanán todo el que cumple la Torah con pobreza al final la cumplirá con riqueza mas todo el que no la cumpla con riqueza al final la transgredirá con pobreza si usted y yo somos fieles en la Torah en la obediencia a la Torah estando quizás en una vida limitada o viviendo necesidades nos va a hacer prosperar el eterno cuando nos esforzamos en la Torah y en su tiempo porque la Torah a la obediencia de la Torah trae bendición pero usted jamás piense que con transgredir la Torah o con violentar la Torah viene bendición si usted cree que hay cosas que está en su vida que tiene abundancia por violentar la Torah eso no es bendición la bendición viene como consecuencia de obedecer la Torah ahora si usted tiene recursos y usted no obedece déjeme decirle que entonces va a vivir momentos de pobreza de carencia para que entonces aprenda en otras palabras nuestro Rabí dice si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré pero no podemos menospreciar lo que se nos ha revelado dice proverbios 1313 el que menosprecia la palabra perecerá por ello pero el que teme al mandamiento será recompensado jamás vamos a creer que tendremos bendiciones violentando la Torah jamás no podemos creer eso porque este es un camino perfecto que demanda perfeccionamiento espiritual y eso implica obediencia dejar cosas sacrificar hasta la propia familia en muchos casos que se nos pone en contra a quien vamos a obedecer al eterno o vamos a oír los ruidos las voces que nos hablan que nos atormentan para dejar este camino y con este camino no se juega es mejor no haberlo conocido que después de conocerlo volverse atrás no podemos volvernos atrás salmo 119 1 dice bendecidos los perfectos de camino los que andan en la ley de Adonai quienes son los que andan en la perfección del camino los que andan los que caminan conforme a la Torah no los que conocen la Torah los que andan y andar es obedecer cumplir hacer por eso el desierto y así como el desierto es gratuito usted puede ir a un desierto y no tiene por qué pagar por estar allí de igual forma entrar en la Torah es gratuita es el obsequio que el eterno dio a su pueblo a sus hijos y a todo aquel que desee conocerla que desee atesorarla y que desee vivirla eso va a ser sumamente importante y así como el desierto también está libre de lujos todos pueden pisar en él así nos invita a que usted y yo tenemos que ser humildes para progresar en la Torah necesitamos humildad necesitamos alguien que nos enseñe la Torah una persona que es orgullosa prepotente y altiva no reconoce que desea cambiar y tampoco va a reconocer que necesita que alguien le enseñe no va a aceptar consejo no va a aceptar guía de otros porque cree que se lo sabe todo y eso no es Torah dos grandes de la Torah Moshe y Mashia dos grandes de la Torah y la cualidad esencial que ellos tenían era la humildad al punto en esa magnitud era su humildad que miren lo que dice en Lucas capítulo 11 verso 27 al 28 dice hablando estas cosas sucedió que cierta mujer de la multitud alzando la voz le dijo bendecido el vientre que te llevó y los pechos que mamaste miren lo que respondió nuestro rabí antes bien antes bien o sea yo creo que lo que estás diciendo yo creo que mejor es esto antes bien bendecido los que oyen la palabra de Adonai y la obedecen que impresionante es nuestro rabí que ejemplo de humildad nos da no se sintió exaltado otros lo exaltaron pero él dijo mejor bendecido los que oyen la palabra de Adonai y la obedecen a quien les creemos entonces a lo que dice la religión o a lo que dice nuestro maestro por eso la Torah es grandiosa da vida a aquellos que la cumplen las palabras de la Torah son curación para nuestro ser son medicina para nuestro cuerpo ella es árbol de vida para los que se aferran a ella dice la escritura que es como la guirnalda para nuestra cabeza collar para nuestro cuello será prolongación a nuestros días y tendremos shalom tenemos bendición con la Torah nunca nuestro rabí la abolió el mismo dice en Mateo 5 17 yo no he venido a abrogar la ley yo he venido a cumplirla a enseñarla correctamente y a otro le dijo en Mateo 19 16 al 17 y aquí acercándose uno le dijo maestro que cosa buena haría yo para tener vida eterna entonces él le dijo por qué me preguntas acerca de lo bueno uno solo es bueno pero si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos por qué porque los mandamientos lo mismo de la Torah son mandamientos de vida Santiago 1 22 al 25 pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores o sea no simplemente conocer sino hacer si la Torah nos muestra la condición nuestra y no obedecemos a ella dice aquí Jacob es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural pero él se considera o él ve su condición y se va y luego se olvida de cómo era la Torah nos muestra nuestra condición y nos dice que debemos cambiar pero a veces nos olvidamos que tenemos que cambiar no hay diligencia ni vigilancia y ese es el problema mas el que mira atentamente en la perfecta ley y el salmista dice bendecido de los perfectos de camino los que andan en la Torah y dice Jacob a la perfecta ley la de la libertad y conoceré la verdad y la verdad nos hará libre porque es libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bendecido en lo que hace y hemos visto ya que la Torah trae bendición por eso el desierto para que no haya algo en lo cual usted va a justificarse el desierto será aquello en lo cual nos dirá que debemos siempre obedecer más allá de todo simplemente obedecer por eso un gran sabio como Shlomo o Shlomo en Eclesiastes 12.13 dice la conclusión de todo discurso oído es temelo y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre solamente eso por eso tal día como hoy este día de Shavuot llegamos al mismo día en el cual nuestro pueblo estuvo en el desierto de Sinaí y recibir palabras de vida el mismo día en que nuestro pueblo judíos de todas partes venían a Jerusalén a recibir el Espíritu de Santidad por eso el Espíritu de Santidad nos guía toda verdad y la verdad es la Torah el Eterno derrama de su ruga para que guardemos la Torah por eso dice la Escritura que Él va a derramar un Espíritu nuevo delante de nosotros para que guardemos sus mandamientos ser un hombre espiritual no es andar de pronto en un éctasis o en un momento sensacionalista donde la piel se eriza eso va más allá de eso ser alguien espiritual es alguien que obedece por eso hoy es como si nos reencontramos nuevamente en Sinaí una vez más para recibir la Torah como lo hicieron nuestro pueblo hace más de 3300 años pero tenemos que esforzarnos usted y yo para recibirla para atesorarla en nuestro ser no simplemente como un asunto intelectual sino para que penetre lo más íntimo de nuestro ser nuestro corazón debemos realmente adherirnos a ella debemos ser guiados por las rugas a cohes quitando tontos ruidos hacernos como un desierto donde no hay ruidos donde no hay nada impida que podamos oír su voz así que espero que en este momento de celebración de Shavuot podamos seguirlos gozando podamos seguir intimando podamos seguir disfrutando de la presencia del Eterno y atesorando lo más valioso el regalo más grande como lo es el manual de vida teme Elohim y guarda su mandamiento porque eso es el todo del hombre que este sea un tiempo a partir de este Shavuot en el cual podamos vivir la Torah y podamos decir como dijo Pablo mi hombre interior se deleita en la Torah de Elohim así que amados espero que estén pasando de bendición que sigamos gozándonos que sigamos disfrutando de esta celebración y que la Rúa Jacob impacte nuevamente nuestra vida para seguirnos revelando palabras de vida para que una vez más podamos atesorar la Torada de Encinaí pero que usted y yo debemos recibirla hoy como si fuese la primera vez así que les saludo desde Venezuela sigamos gozándonos en este día de celebración y Shavuot